Buenas tardes, después de haber estado en el... Claro, cuando me han cedido en Lugo, yo sabía que el objetivo era volver al Betis para poder jugar y creo que he hecho una bastante buena temporada en Lugo y ahora estoy contento de estar aquí. ¿Cómo ha sido todo? Está andando muy bien. Sin duda a grandes competidores por tu puesto. Solo espero superar lo del año pasado y será ya una buena temporada. Hace dos años en Córdoba, bueno, te llamaban cariñosamente, o te comparaban, ¿no? Con el Lata en Ibrahimovic por tu corpulencia, incluso por el físico, por tu forma de jugar. ¿Te gusta esa comparación o a qué jugador, para la gente que no te conozca, te podrías comparar? No sé, de verdad que muchas veces me han comparado a él por la forma de jugar, como tú dices, pero bueno, yo soy Orenela y intento ser como yo quiero. Son buenas, es un entrenador que sabe dónde quiere llegar. Tiene hambre y mete mucha intensidad en los entrenamientos y ese es bueno. Y luego respecto a la categoría, tú ya conoces bien la segunda división, ya estás empezando a conocer el nivel del plantel del Betis actual. ¿Qué grado de favoritismo le darías al Betis para el curso que viene? Bueno, no sé, yo veo que aquí hay muy buenos jugadores y hay todo para hacer una buena liga. Después vamos a ver cuando empiezan los partidos de verdad, dónde estamos. Aquí hay más presión, más, como se dice, los aficionados están más cerca del equipo, pero también en Córdoba y bueno, creo que no cambia muchísimo. No hay problema, pero viene un Betis de los niños que pasaron por aquí. Aquí hay más presión. Aquí hay más presión. Aquí hay más presión.